Mira, abuela, mira, los niños cuando se puestan más a él, hay que botarlos para la basura. Oye. Vamos a botarlos para la basura. Oye. Te hizo quedar mal. No, es que abre las patas, mire. Oye, que te está haciendo, tío. ¿Quién te está haciendo, tío? ¿Quién te está haciendo, tío? Te hizo quedar mal. ¿Quién te está haciendo?